¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a Juegos, Juguetes y Coleccionables. Soy Omar Carrasco y Bernardo Méndez está en la cámara. Y hoy nos encontramos en la colonia Santa María de la Rivera, en el Laberinto Cultural Santama, en un evento que llama poderosamente nuestra atención. Y se trata de plástico macizo, una expo de art toys, muchos de ellos customizados por artistas mexicanos y locales, que seguramente les va a encantar. Acompáñenos para que vean todo lo que hay aquí dentro del Laberinto Cultural Santama. Un evento que se realiza aproximadamente cada seis meses. Vamos a pasar para que vayan viendo, aquí hay muchas cosas interesantes. Ya saben que los art toys son estos juguetes. Con permiso chicos, gracias, gracias, muy amables. Estos juguetes de vinil, por lo regular de vinil, que se van customizando y se van realizando, se van haciendo poco a poco por parte de los artistas, que los intervienen para poder llevar a cabo sus propios sueños más extraños y más locos. Muchas de estas figuras y muchas de estas piezas, tú las puedes comprar también, por así decirlo, en blanco, para que las puedas ir pintando y customizando y te puedas meter a este mundo precisamente del diseño del art toy. Es algo que está muy de moda entre diseñadores para trabajarlo, pero también entre coleccionistas para poseerlo, porque por lo regular se vuelven piezas únicas, y más aquellas que ya tuvieron alguna intervención. Hay artistas muy importantes a nivel mundial que han intervenido distintas figuras o distintos diseños, dándoles sus propias características, dándoles sus propios estilos. Y hoy aquí estamos... ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Tu nombre es? Es Octavio, pero me conocen como Tabal. Exactamente. Y el buen Tabal tiene aquí en su mesa, él es parte de los organizadores, tiene aquí en su mesa cosas muy interesantes. Practicanos, ¿qué es lo que tienes aquí en la mesa, Tabal? Hola, ¿qué tal? Mira, en la mesa pueden encontrar piezas de Kid Robot, en su mayoría son Doonies, tenemos una pieza firmada por Jesse Hernández, es un Mictlante Kutli, Mascots de Kid Robot, y es lo que tenemos en su mayoría. Y como también pueden ver, tenemos Custom sobre Doonie. Que son figuras que todavía no están a la venta y van a estar a la venta próximamente. Sí, estarán a la venta a partir de aproximadamente el 15 de enero, son 12 robots, 6 son intervenidos por mi amigo Mister Osio y 6 son intervenidos por mí. Es esta plataforma que pueden ver aquí, esta está transformada para hacer estos. Eso sí es socio, y por acá anda Mister Osio. ¿Qué onda, Mister Osio? ¿Cómo estás? Hola. Saludos otra vez. Andamos por así, andamos dando, esto es como una especie de yabuno, está muy interesante. Oye, Mister Osio, fíjate que, bueno, nosotros somos fanáticos de los Art Toys, nos gustan mucho, pero también nos gusta el trabajo sobre el Plush Toy. El Art Toy básicamente son, este, el trabajo sobre la figura de vinil, la intervención en el vinil, el trabajo exactamente, la resina, la epóxica, el trabajo que se hace sobre, sobre el epoxi, o sobre, este, de esta cerámica fría que se utiliza hoy en día, pero también el Plush Toy, ¿no? Que es muy interesante, con distintos elementos como el peluche, el fieltro, etcétera, etcétera, y aquí traes una muestra de Plush Toys, que están padrísimos, ¿no? Muchas gracias, sí, pues son mis criaturas, son mis pequeñas criaturas, todas han nacido de, son diseños originales, nacen de nuestras alucinaciones, estos pequeñitos, por ejemplo, se llaman nanos, perdón, son pequeñitos, pequeñitos se llaman nanos, y vienen al mundo a quitarte el mal humor y el estrés, este, tenemos también a los magmas, que esto es como dices, este es fieltro, fieltro americano, este, ellos son unos pequeños monstruos que viven en los volcanes, así alimentan de la lava, y son muy celosos de ella, entonces se enojan cuando se acercan a los volcanes, cuando se quedan dormidos, ellos se cubren en cenizas y así se protegen, ¡qué chido! tenemos trolls de bosque, también ahorita traigo unas piezas que me mandó un amigo, señor Venado, saludos, él es de Veracruz, este, él hace este tipo de brujitas, ¡guau! es una mujer tecolote, digamos, cuenta la leyenda que las mujeres por las noches se vuelven aves gigantescas, entonces es como un ejemplo, también tenemos esta, que es como la dirigente de la Kelarre, ¿no? entonces él también igual fabrica todo la piecita, y las caritas son modeladas por él, tenemos, este, ahorita estoy estrenando mi primer toy en resina, precisamente, que es el que está por acá, él se llama Frigo, y es un yeti que vive en el Ajusco, pues vive en el Ajusco, porque es la única zona donde, pues neva en el DF, ¿no? él tiene una pequeña historia, se dice que cuando los, cuando el frigo se enoja mucho, saca cuernos, y se invoca el poder del abominable, ¿no? ellos, este, pues es, tenemos la versión pintada, que ya nada más nos quedan ahorita dos, y tenemos los blancos, que son para que uno los pueda pintar, ¡guau! este, también estoy haciendo, como mencionaba mi amigo Taval, este, estamos haciendo los customs, que ya salen en, en enero, esperamos que salgan, todo sale bien, y nos entregan las cajas, todo va a salir bien, este, en enero están bien, ya con caja, ya con toda la presentación, como se debe, tenemos los pines, damos varias cositas, igual esos cranesitos, son de resina, este es un, de hecho los traje, pero son mis primeras pruebas, cuando aprendí a hacer este, esto de resina, entonces dije, wey, quedaron bien, vamos a llevarlos de una vez, los que salieron, por eso también tengo tanta variedad de colores, porque eran muchos, eran pruebas, así, a ver qué pasa si pongo esto, a ver qué pasa si pongo esta otra resina, y ahí están, vienen con un sticker de regalo, que es un sticker como tipo glitter, brilla, fíjate que, que hay muchas cosas a mí, que me llaman la atención del Art Toy, más allá del trabajo artístico, que se realiza en la intervención, el diseño, la creación del Art Toy, desde el punto de vista de, el dibujo, el modelado, toda la, la proyección del, del trabajo que estás planeando, hay algo que a mí en lo personal, siempre me ha gustado mucho, y me he enamorado, y tiene que ver realmente con la historia, que hay detrás de cada figura, la cultura, por así decirlo, México es un país, no solo rico, es delicioso en cultura, en historias, en leyendas, y yo creo que de ahí tenemos material de sobra, para hacer cosas, ahorita que me decías, por ejemplo, de tu amigo que te manda lo de las brujas, de estas figuras que encontramos, que hay muchísimas historias en este país, cada región y cada estado, tiene sus seres fantásticos, sus mitologías, y que te dan a ti, pero inspiración por toneladas, ¿no? Sí, de hecho, todas nuestras, nuestras criaturas, por ejemplo, se inspiran en, en leyendas, o en cuentos, o en historias de la gente, que nos cuenta, este, y no solamente de, de México, o sea, México es como que el, el auge, ¿no? Siempre, pero traemos también de repente así, oye, mira, escuché esta historia de tal lugar, o de tal país, ¿no? De Perú, de Uruguay, de donde sea, y dices, a ver, vamos a adaptar un monstruo, a esa forma, o algo que sea representativo, este, igual también, por ejemplo, ahorita también traigo estas piedritas, se llaman comer rocas, las hace una amiga, esto es puro reciclaje, wow, esas son para tus pinceles, para que puedas ahí poner ahí, y agarre un poco más de alucinación, tus creaciones, ¿no? Tus bocetos. Está bien chido, está bien loco. La inspiración viene de, de muchos lados, es lo mejor, hay veces que, luego por ejemplo, voy a comprar mis materiales, y me dice mi novia, ¿no? Así de, ¿para qué vas a llevar eso? Le digo, no sé, pero la tele está padrísima, y seguro, seguro, se me va a ocurrir algo, ¿no? Mira, yo creo que al final del día, todas aquellas personas que se dedican a las artes, especialmente las artes gráficas, las artes plásticas, encuentran inspiración en todo lo que hay, ¿no? Digo, al final del día, es eso, o sea, donde tú veas algo, te llamo una textura, un color, un aroma, un tipo de iluminación, una hora del día, algo en la naturaleza, algo en lo artificial, pues te debe de llenar de inspiración para poder hacer tu trabajo, ¿no? Sí, siempre, siempre, tienes que estar observando todo el tiempo, siempre, siempre, esto es maravilloso, hacer esto, la verdad, es de lo mejor. Bueno, pues muchas felicidades por su trabajo, chavos, Tabal, Mister Osio, la verdad, muchas gracias, excelente trabajo, felicidades, para que vengan acá al Laberinto Cultural Santama, gracias al Laberinto Cultural Santama, joyería de acero inoxidable, stainless steel, esto lo encuentran en, aquí está el distribuidor Esteban Trujillo, aquí están los teléfonos, para que ahí está Bernie con la, con la, con el, el dato duro, y bueno, ¿qué podemos encontrar con ellos? Cualquier tipo de joyería, anillos de acero, tratados especialmente para evitar que sufran daños, la pintura no se cae, no se maltrata, no se lastima, y vas a encontrar distintos modelos, que están padrísimos, para todos aquellos que somos fanáticos, de la cultura geek, sobre todo hablando de superhéroes, cosas de Star Wars, Marvel, DC, a Bernie y a mí nos encantó el anillo de Hydra, entonces ese estaría bien padre que lo tuviéramos, y obviamente también algunas cosas diseñadas para los choppers, que compran mucho anillo de, este, de calaveras y cosas parecidas, la verdad está muy padre, y todo lo que es el material trabajado en acero, productos de importación, hay bolsas por ejemplo de mano, que también están muy padres, que tienen muy buenas intervenciones, y que son increíbles, entonces pues está bastante, bastante chido, a mí en lo personal me gusta mucho esto, no lo uso, pero me gustan mucho la joyería, y la verdad es que sí me gustaría utilizar la, customización de personajes, intervenciones, que estas son padrísimas, y que a mí en lo personal también me fascinan, sobre todo porque tienen un gran trabajo, un gran proceso artesanal, aquí está la creadora, hola otra vez ven para acá, rápidamente te robo dos segundos, ¿cuál es tu nombre? Erika. Erika, ¿cómo se te ocurrió realizar estas figuras? ¿cómo se te ocurrió intervenirlas? Bueno es que a mí me gustan mucho las muñecas, me gustan las Catrinas en especial, la artesanía mexicana es muy bonita, y por eso es que intervengo muñecas, digo a veces también hago fanat, como este que está aquí, pero por lo regular hago Catrinas. Súper, y además no solo las haces bien, sino que de verdad uno cuando las ves se enamora de ellas, es un trabajo increíble. Gracias. ¿Dónde te pueden localizar? ¿Cómo te pueden contactar? En redes sociales como Sarukaku. Ahí está Sarukaku, ahí lo pueden encontrar. Sarukaku Studio, Facebook, Instagram, Pinterest. Lo que se les ofrezca aquí con Erika, ya saben, muchas gracias, para que puedan localizar. Ah, mira, déjame aprovechar el viaje Berni aquí abajo, estas son piezas en blanco, que normalmente se intervienen, ¿no? Así las encuentran en muchas ocasiones. Sí, los munis vienen con un accesorio, y entonces son estos, los munis blancos, y hay quienes no los utilizan, entonces pues, se quedan ahí, ¿no? Y pues los traemos para ver a quién le sirven. Es que al final del día, creo que ustedes como artistas, siempre le encuentran un uso a las cosas, ¿no? Y se les ocurre hacer algo con lo que traen. Sí, pues cualquier material es válido, si usan lo que se tenga, y hasta lo que nunca te imaginas que vas a usar. Muchas gracias, Erika, y felicidades. Eso es lo que pasa, porque muchas veces no entendemos cómo vienen estas figuras, vienen así en blanco, los munis, entre algunas otras marcas, vienen así diseñadas, para que tú las puedas intervenir y pintar, hay pinturas especiales para todo esto. Encontramos algo que es muy típico del Art Toy, y de los artistas, son los stickers, las tazas, los pines, y todo este tipo de arte, que puedes utilizar en libretas, en separadores, etcétera, etcétera, que pues representa muy bien su estilo, y su forma de trabajo, como pueden ver, bueno, pues cada artista tiene su manera de hacer las cosas, su forma de intervenir, las distintas, o los distintos objetos, acá por ejemplo, tenemos la bolsa oficial de Doña P, los antojitos mexicanos, delicias culinarias, para darle todo el año a Taz, que es hora que hay lodo, con especialidades en chorizo, en salsa pasuoyo, piernas al hombro, chiles relleno pasuoyo, bueno, una cosa maravillosa de nuestro, hola chicos, de nuestro famosísimo, este, Caloy Albur mexicano, hola, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿Tu nombre es? Verónica. Oye, Verónica, ¿ustedes qué hacen? ¿Qué tipo de intervención realizan? ¿Qué tipo de trabajo artístico realizan? Bueno, yo soy diseñadora, y soy ilustradora, también, esto es de otro compañero que está ahí atrás, que también es diseñador e ilustrador. Esta parte de acá es tuya. Sí, esto es mío. Súper padre, de verdad, o sea, cosas, cosas bien interesantes, además, con un cierto dejo de picardía, de humor, que yo creo que esto, esto lo veíamos mucho en México, por ahí de los años 40, 50, pero de manera muy velada, había muchos fanzines, muchas revistas, muchos folletitos y cosas parecidas, que hacían distintos artistas gráficos mexicanos, muchos de ellos muy famosos, y que hacían su arte, por así decirlo, el arte popular comercial, que todo mundo conocía, y tenían como un lado B, donde les gustaba jugar con el erotismo, el albur y la vacilada, ¿no? Sí, más o menos me gusta mucho lo del albur, y trabajar con el erotismo, y con el cuerpo femenino, un lado como erótico y poético, por así decirlo, es lo que me gusta trabajar. Que además, bueno, esta parte siempre ha sido tradicional de la cultura mexicana, el erotismo medio velado, medio vacilado, pero que lo encontramos en distintos lugares, en distintas áreas, pero siempre con mucha, por parte de los artistas, pues siempre con mucho humor, con mucha chispa, con mucha, incluso yo lo podría llamar, que más allá del morbo, es inocente, es tierno, y es lindo, ¿no? Sí, o sea, no verlo por el lado grotesco, hay que persinarnos, bueno, por el lado de humor, porque creo que somos así los mexicanos, para todo les sacamos chiste, eso es lo importante, y también como llevarlo al lado gráfico, me gusta mucho. Súper, ¿dónde pueden localizarte? Soy PC Pop, en Instagram, es PC Pop MX, y en Facebook, es PC Pop, aquí les regalo mi tarjetita, es PC Pop. Bien, entonces, oye, súper padre tu trabajo, muchas felicidades, muy bien hecho, a mí me encantó tu bolsa, ahí luego te regalo, está la de Doña Pelos, y también búscate la de Doña Cochambres, que también es otra versión, que ya luego te presentaremos, porque la verdad hay cosas, históricamente hablando, hay muchas cosas que ver, gracias, qué buen trabajo, la verdad hacen, hacer un 800 nudes, bueno, cosas increíbles, acá está el DJ, a todo lo que da, y vamos a dar una vuelta por acá, vamos al fondo, ¿no Bernie? Vamos al fondo, y ahorita regresamos por aquí, de entrada de este lado, aguas con el escalón, oigan, de entrada déjenme decirles, que el centro cultural, bueno, el laberinto cultural Santa Ana, está bastante padre, es una de estas, este, casonas enormes, de Santa María de la Rivera, que también sufrió intervención, y aquí nos encontramos, con seres mágicos, que hay cosas bastante padres, y que, por acá están los creadores, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, hola, buenas tardes, ¿tu nombre cuál es? Diego, Diego, platícanos, ¿qué es lo que haces? Bueno, principalmente lo mío, es el desarrollo, y diseño de personajes, este, también hago muchas manualidades, como podrán ver, que son las pulseras, collares, este, trabajos en resinas, y este, trabajos hasta en madera también. Súper, ¿dónde pueden localizarte, para todas las personas, que vean el video, digan, digo, ay, me gustó esto, me llamó la atención aquello, quiero un ento, cualquier otra cosa. Perfecto, este, bueno, nos pueden encontrar en seres mágicos, este, así se llama la página en Facebook, y también la pueden buscar en Instagram, como gema.novi. Súper, super padrísimo, oye, pregunta técnica, ¿cuánto cuesta un ser mágico de estos? Ent, por ejemplo, ahorita está en 120 pesos, y el zorrito está en 160. Excelente, para que vean, no gasten en otras cosas, este, gasten, inviertan, mira, aquí está, este es un gran trabajo, esto también, estos están hechos de cerámica fría, están hechos a mano completamente, son diseños originales, y estos si están en 250, por ejemplo, pero pues ya, por ejemplo, tienen sus acabados de arena, este, todos tienen un detalle, que los hace diferentes, ¿no? también. Vientos, pues ya saben dónde localizar los seres mágicos, muchas gracias, felicidades, gran trabajo, este, eso, insisto, a mí me encantan este tipo de cosas, ¿por qué? Porque llaman mucho, siempre llaman mucho la atención. Aquí vamos a encontrar, obviamente ya, otro tipo de, de figura de vinil para intervenir, la cual te puedes llevar, miren, a mí me encantó desde hace rato, de, de John Covali, que es My Little Cthulhu, por ejemplo, que es este ser mitológico, basado en la obra de H.P. Lovecraft, y que, pues se lo pueden llevar a su casa, para que lo personalicen, y lo customicen, como todos ustedes más, lo quieran, figuras de, Joe Ledbetter, Aremungus, este, tenemos Ugly Dolls, estos Ugly Dolls, los habíamos visto en algún otro lugar, me acuerdo, y son padrísimos, me encantaron a mí, desde que los vi también, son padrísimos, y son bastante interesantes. ¿Qué es lo más bonito de la, de la figura, como tal, del Art Toy? Bueno, pues que, insisto, todos tienen una característica particular, de cada uno de los artistas, que lo puede intervenir, aún los que vienen ya de, de, de fábrica, por así decirlo, que ya vienen con una marca, eh, prediseñada, cada uno de los artistas, le da un toque muy particular, a la figura, y cada uno de ellos, la interviene de manera especial, de acuerdo a lo que considera, es una visión, o lo que, o lo que considera, es su propio concepto, del, del producto, cual está trabajando, el cual está interviniendo, y que, pues, le permite, dar a conocer, parte de su, trabajo artístico, ¿no? Muchos diseñadores gráficos, y plásticos, se dedican a esta parte, que hay cosas tremendas, Bonio Bullet, bueno, aquí vamos a encontrar, un montón de, eh, opciones, para poder, trabajar y customizar, obviamente, también vamos a encontrar, eh, figuras únicas, y exclusivas, trabajos, como ya lo hemos platicado, hechos en distintos materiales, en distintas resinas, en viniles, y demás, está padrísimo, miren esas tortugas, están increíbles, por ahí yo, sé de más de uno, al que le van a encantar, y que les van a fascinar, y, eh, ahorita las vamos a ver, con más calma, para que ustedes puedan, este, conocer un poquito más, acerca de, este, trabajo, miren nada más, que padre, esta es una cara de Batman, está increíble, los pins, de He-Man, de los Amos del Universo, estos pins están padrísimos, por acá está, este, la espada de He-Man, por el poder de Grey Skull, que padre, hola, ¿cómo estamos? ¿cómo les va? ¿cómo están? ¿bien? hola, ¿cómo les va? este, a ver, ¿quién me platica por aquí, de dónde, qué, quién, cómo, qué, por qué, qué traes en el codo, traes polvo mugre o qué, ay, ya te entusiaste, platíquenos un poquito acerca de lo que, de lo que podemos encontrar aquí con ustedes, cuéntame la historia. Mira, aquí hacemos, eh, escultura, y, eh, piezas de resina. Súper. Súper, entonces, lo que hacemos, ahorita traemos, por ejemplo, tortugas ninja, queremos así, nos gusta como lo retro, eso, ya sabes, ¿no? la espada, las tortugas, cratos, videojuegos, todo en resina, y todo está decorado a mano. Bueno, lo esculpimos nosotros. Es lo que quiero decir, ustedes hacen la escultura, obviamente, este, sacan sus moldes, ya hacen sus vaciados y demás, pero ya todo el trabajo de pintura, es un trabajo 100% este, a mano, también artesanal, ¿no? Artesanal, ajá, todo lo pintamos a mano, bueno, a mano es un decir, Sí, claro, aerógrafos y demás, pero sigue siendo un trabajo a mano. Pero es a mano, entonces es lo que hacemos. Oye, pues la verdad es que el trabajo está padrísimo, déjame, déjame reconocer que hacen un trabajo sensacional, ¿dónde los pueden encontrar? ¿Cómo los pueden encontrar? ¿Por qué? Seguramente hay gente que va a querer contactarlos para hacerse de algunas de estas piezas. Mira, ahorita tenemos un estudio nuevo que vamos iniciando, a mí me pueden encontrar como Chucho Rojas, que es como que ahí donde hago escultura y todo ese tipo de cosas, Vientos. Y ya trayendo todo este producto lo hacemos como el estudio de Red Monster. Súper. Nos encuentran en Facebook como Red Monster. Que además por ahí estuvieron en UTC y cosas bien padres, ¿no? Ahí también llevamos cosas y Lifesize también tenemos. Exacto. De todo, todo retro. Súper. Sí, por ahí vimos algunas cosas bien interesantes, así que síganlos para que vean cosas bastante chidas del estudio y de lo que están trabajando. Muchas gracias, mi hermano, que estén bien, con permiso, muy buen trabajo, la verdad, mucho, miren el castillo Grayskull, no manchen, esto está padrísimo, me encanta. Además, entre más retro sea el asunto, ya saben que estamos más locos nosotros por esto, porque nos fascina qué gran, qué gran trabajo están haciendo. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Y bueno, vamos a seguir dando el rol porque si no no terminamos. hay muchas cosas que ver, hay muchas cosas que revisar, obviamente hay figuras de todo tipo, hay incluso libros, vamos a encontrar libros, revistas basadas, o enfocadas a la cultura del vinil, de los juguetes customizados. Acá tenemos, obviamente, algunas figuras más pequeñas, desde las más chiquitas, de las que puedes coleccionar pequeñitas, de tamaño llavero, hasta las más grandes que te vas a poder encontrar, como las que están de este lado, que bueno, aquí vamos a encontrar cosas de Kid Robot, que están padrísimas. Está el famosísimo Tiger Bunny, que aunque no lo crean, llama mucho la atención, y es bastante interesante. Aquí está el hombre Doth, los de la, ¿cómo se llama? Dizzy, Surly y demás. Miren nada más, qué gran trabajo. Bueno, o sea, yo insisto que el trabajo del Art Toy, está por encima de lo que podemos imaginar. Esto del Depredador y el Alien, están increíbles. increíbles. Esto es de Play Common Aliens, de vinil, de Play y otras marcas, que han trabajado la parte artesanal, del diseño, como un Art Toy. Esto es Calls Small Light. Y la verdad es que los costos son, pues, bastante elevados. ¿Por qué? Porque son trabajos, muy, muy, muy exclusivos. Son cosas que no siempre vas a encontrar, de manera, este, obviamente no vas a encontrar, de manera comercial, y eso es lo que los vuelve todavía más interesantes. Fíjense que, perdón, ya me han notado aquí con la puerta. Este es uno de los, de los únicos eventos que yo conozco, que se dedica a algo así, si no es que es el único evento que lo hace ahorita, ya no he visto ningún otro. Y, y bueno, seguimos viendo figuras increíbles, ¿no? Intervenciones muy padres, figuras, este, entre comillas, algunas más, más conocidas, o más comerciales que otras, entre comillas, pero siempre, la parte de la, de la customización, y la parte del diseño propio, es lo que le llama la atención a muchos de los coleccionistas, especialmente a los, a los que ya estamos en, como en otro, en otro nivel existencial, en donde ya lo que coleccionabas, ya no te llena, y buscas otras cosas. Entonces, bueno, aquí vas a encontrar, cosas maravillosas. fíjate que, que mucha gente nos ha preguntado, y mucha gente que nos hemos encontrado en distintos lugares, nos ha preguntado a veces, bueno, y por qué los precios tan elevados de los Art Toys, pues precisamente porque no son, como tal, un juguete per se, ¿no? Estamos hablando de una figura que tiene una intervención, ya sea propia, por parte de algún artista, o por parte de algún diseñador exclusivo, que se contrata para realizar estas figuras, y por lo regular son figuras muy limitadas en sus tirajes, son figuras que tienen muy pocas cantidades, entonces por eso también se vuelven, este, bastante cotizadas, ¿no? Mira nada más qué bellezas, qué cosas tan más bonitas, esto es como un ajolote, está precioso, un ajolote, ¿verdad? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Boris. Boris, platícanos un poquito, qué es lo que podemos encontrar aquí contigo. Bueno, bueno, yo soy parte de Chacal, somos una productora de juguetes de diseñador en México, y hacemos colaboraciones con diferentes diseñadores del país, estamos haciendo estas figuras, presentamos todo este hecho en México. Esto está padrísimo, porque además es lo que platicábamos, ¿no? Digo, y te lo voy a preguntar así, ¿qué precio tienen estas figuras? Los ajolotes tienen un precio de $460 cada uno, vienen en pareja y tienen un precio de $900. Y, por ejemplo, Don Trino tiene un costo de $990, Doña Vera tiene un costo de $1,100, y esta es una edición especial que brilla en la oscuridad, y cuesta $1,200. Y fíjense, es lo que yo les platicaba, mucha gente va a decir, oye, pero es que es una figura de vinil, es que está hecha en México, y ¿por qué está tan cara? Bueno, no es que esté cara, es que también, el realizar el trabajo de intervención aquí en México es muy complicado, a veces encontrar a los artistas adecuados, que se lleva mucho tiempo, no nada más es de hoy a mañana, ya está la figura hecha, es un proceso muy largo, desde pensar la figura, diseñarla, imaginarla, hacer un prop, ver las muestras, hacer un original, ver cómo queda, y luego, bueno, pues toda la inversión que requiere fabricarla, no es nada sencillo. No, es un proceso bastante largo, nosotros nos tratamos alrededor de seis meses en llegar al producto final. Claro, y además la cantidad de producto que se lanza, pues tampoco son cientos de miles de piezas, está completamente limitado, los ajolotes, por ejemplo, van a salir nada más doscientos de cada color, por ejemplo, Doña Vera tiene doscientas de esta versión, y nada más cien de la que orilla en la oscuridad. Y la verdad es que, yo insisto, siempre apoyen el arte mexicano, por favor, apoyen el arte local, vale la pena, porque además es un trabajo sensacional, muchas felicidades, excelente trabajo, muchas gracias, insisto, y así como lo platicamos con estos juguetes mexicanos, por ejemplo, sucede en otras partes del mundo, en otros lugares del planeta, encontramos también artistas que se dedican a hacer esto en sus zonas, en sus regiones, y que eso es realmente complicadísimo, el proceso se vuelve muy complejo, y en algunas ocasiones se vuelve, pues todo un viacrucis, por así decirlo, años y años de trabajo para poder llegar a la obtención de una figura financiera, en donde dices, por fin tengo algo, oye, estas están increíbles, ¿ya viste Berni? Aquí tenemos a Vivo Baroque Steady, tenemos al Dr. Zoidberg, tenemos este Pocket Zombies, tenemos un gran trabajo aquí de figuras, que además están sensacionales, sensacionales, qué padres, qué padres figuras, me llama la atención Baby Bafo, vamos a platicar aquí, ¿quién nos puede dar información acerca de Baby Bafo? Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Roberto. Roberto, platícanos un poquito acerca de todo lo que tienes aquí. Bueno, aquí tenemos la exclusiva en venta, de lo que es Baby Bafo, de After Fire Studio, son pocas piezas, por ejemplo, de una son nada más seis piezas, en todo el mundo, porque solo nosotros las vendemos, es un estudio que, es una pareja que vive en Chicago, pero son mexicanos, entonces, este, nosotros solo las vendemos. ¡Wow! Increíble, ¿tú sabes por qué se inclinaron por hacer a Baby Bafo? O sea, ¿de dónde surgió esta idea loca? La verdad, el diseño es de Das Rodo, así lo pueden encontrar en Twitter, y ya el proceso de hacerlo, acá está Chucho Rojas, que fue el que lo modeló, lo pintó, tenemos aquí este de 65 centímetros, o sea, también está a la venta, por si alguien lo quiere, para que te lo tengan ahí al lado de su cama, estaría increíble, y pues, parches, este, o sea, está increíble. Y es que además el concepto, este, a mí me encanta porque desmitifica las figuras, y las vuelve tan accesibles a cualquier persona, y rompe mucho con los tabúes, ¿no? Que existen en torno a ciertas figuras icónicas, en este caso de, de, de Bajomet, y de, y de, bueno, hacerlo Baby Bafo, está tremendo, ¿no? Sí, o sea, algo un poco satánico, lo haces, este, tierno, o muy, este, llamativo para la gente, y pierde toda esa cultura maléfica que tiene. Literalmente, y déjenme les platico, cuando nosotros hablamos de Bafomedes, cuando dicen, ya te llevó la cabra, pues es la cabra que viene y te lleva, hasta las puertas del infierno, y más allá, en un sufrimiento eterno, agonizante, con lagos de sangre, y todas estas historias de terror que conocemos, y que cuando haces una invocación diabólica, pues se te aparece la cabra, aquí está la cabra, pero esta es la versión Baby, que está bastante cute, bastante tierna, y a mí en lo personal, me fascina el trabajo que se realizó. Si alguien quiere una de estas figuras, ¿dónde los puede localizar, o cómo los puede contactar? En Kichín, estamos como Rocatoy, Artoy, y ahí, solo ahí. Perfecto, sí, porque además, en exclusiva, bueno, ¿qué precio tiene Baby Bafo? El sencillo está en $1,600, estos están en $1,800, y los de acá que traen sus bases, están en $2,500. Pues ya saben, háganse de su Baby Bafo, porque es edición ultra, super mega, archirrequete recontralimitadísima, no lo van a encontrar en otro lugar, y vale muchísimo la pena. Y este Baby Bafo enorme, ¿qué precio tiene? Está en $12,000. La verdad es que está bastante bien, si quieren una figura, realmente bien trabajada, con una super intervención artística, y que es exclusiva, pues háganlo. Muchas gracias, bro. Hasta luego, gracias. Excelente trabajo, insisto, a mí me encanta el trabajo que se realiza aquí, y todo lo que estamos haciendo, miren nada más qué belleza, qué buenos trabajos. El arte hoy es tan loco, es tan extraño, es tan atractivo, es tan colorido, que yo creo que no hay persona que no pueda tener uno en su colección, porque además no te afecta para nada en tenerlo en tu colección o no. Playeras, playeras que obviamente evocan y emulan toda esta parte artística. En México hay diseñadores increíbles, en México hay, esta está bien padre, Talk City, está increíble, me encanta. Hay grandes diseñadores que desgraciadamente no conocemos o no apoyamos, ¿por qué? Porque pues nos falta a veces esta cultura de reconocer que en México se hace un gran trabajo y que se hacen cosas espectaculares, ¿no? Aquí tenemos también un trabajo muy bien hecho por parte de distintos artistas, vamos a ver este, dice Instagram, este lo encuentras, MrRobot2586, vean nada más, qué joya, qué belleza, qué bárbaro, estos pines son increíbles. Tenemos el pin de la lata de pintura, el spray can, que además también es un representativo muy claro de lo que es la cultura de los artistas. Miren nada más, estas son piezas de Lego intervenidas, al igual que estas de acá, y las que vemos acá en la parte de atrás, pues también es Lego con distintas intervenciones, trabajos muy padres, que pues vienen de la mano de una labor artística muy interesante. Miren nada más, qué belleza, todo esto es a lo que nos referimos cuando hablamos del trabajo del art toy, el trabajo que se hace para poder customizar, modelar una figura que a lo mejor tú dices, ay bueno, pues que la compraste en blanco y ya nada más le pusiste epóxica y la pintaste, bueno, pues sí, pero el proceso que hay detrás de este trabajo es lo que realmente llama mucho la atención, la inspiración que tienen los artistas para hacerlas, no nada más es el material, porque eso es lo que tiene que preocuparnos menos al final del día, si es o no vinil, si es o no madera, si es o no arcilla, si es o no una resina, todo el trabajo artístico que hay detrás de las figuras. Y aquí bueno, podemos encontrar, miren qué belleza, aquí están los papiroarmables, son estas figuras de papel para armar, que con el paso de los años se han vuelto muy importantes y que muchísimos artistas han diseñado y desarrollado sus propios trabajos. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Te agarré pensando en la inmortalidad del papel, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cuál es tu nombre? Me dicen Chax. ¿Qué tal Chax, cómo estás? Me dicen Chax. Súper, platícanos un poquito acerca de esto. Pues es un proyecto que ya tiene alrededor de 10 años y pues que ha ido evolucionando, como un poco lo has comentado. Ahorita también, este año se está presentando este libro. Muéstranos, presúmenos, por favor, oye, pues digo, sacar un libro no son enchiladas, mano, o sea, también, por favor. Es que lo dicen, estamos presentando un libro, no manches, es un libro, o sea, platícanos. Pues este libro es un tiraje de 500 piezas. Súper. Trae 20 de los primeros personajes, de hecho, esto también se hizo una campaña, ¿no?, para poder financiarlo, se hizo de manera independiente y hay un poquito, un poquito, un texto breve de por qué le interesa en hacerlo. Claro. Y bueno, aquí pues presento estos 20 personajes, ¿no? Digamos que son los primeros waves, las tres primeras series y aquí vienen. Sí, pero bueno, la idea es justamente pues poder hacer más libros, ¿no? Claro. Incluso con más complejidad, ¿no? Sí. Porque estos, digamos que tienen un nivel, yo considero más o menos como básico, ¿no? Fíjate que ahorita que lo estás platicando y que estás presentando tu libro, que a mí me parece sensacional, tú que te dedicas a esto, tú que eres un artista gráfico, que seguramente, bueno, pues tienes conocimientos muy amplios en todo lo que tiene que ver con diseño y toda esta parte, recordarás que por ahí de los años 80, 70, 80, cuando estaba el auge de la cultura pop en los Estados Unidos, había libros de este tipo en Estados Unidos que traían pues distintos planos, figuras y demás que tú podías interactuar con ellos, ya sea recortarlos, pintarlos o lo que fuese y aquí en México jamás tuvimos cosas así, ¿no? Era muy raro encontrar un trabajo de este tipo, ¿por qué? Porque era inaccesible. Sí, bueno, aquí lo que había mucho es como estas muñecas. Esas eran populares, ¿no? Tremendas. Vestir. Claro. Y más bien como que ya personajes volumétricos, pues empezó a cobrar auge yo creo que por ahí de los… pasando a los dos miles. Sí. Bueno, ya ves que la fiebre del harto y aquí empezó como tarde, ¿no? Como casi 10 años después. Mucho, muy tarde. Ajá. y pues mucho fue de Estados Unidos y aquí pues en general el papel como que no ha sido tan apreciado y bueno, pero yo le he encontrado como esta versatilidad, ¿no? Por ejemplo, y hay más personas, ahorita le he comentado también a Vanessa que está por allá, pues como ha ido creciendo como esta subdisciplina digamos del papel, ¿no? Justamente la idea de este evento de Plástico Macizo es conjuntar a los representantes de los más que se pueda del LARTOY y no solo en un tipo de material sino como tener una gama, ¿no? Por ejemplo, hay resina, hay vinilo, que es como el clásico, pero pues ha habido más, ahorita ya hay cerámica, hay un chavo que está interviniendo con piezas de Lego, ¿no? O sea, que ha habido más movimiento y también parte de esto es como pues volver a reactivar, ¿no? La escena que siempre ha estado pero bueno, como que en los últimos años como que bajó un poco como que ya la gente estaba más dispersa, ¿no? Sí. La idea es justamente como volver a agrupar y pues hacer el mayor ruido posible, ¿no? Sí, porque al final del día aquí en México no hemos dejado de tener grandes representantes de todo este trabajo, ¿no? Ha habido desde esquecheros hasta otro tipo de cosas que han mantenido y han luchado por mantener viva la cultura del trabajo, sobre todo la parte gráfica, ¿no? que aquí hemos tenido en México exponentes tremendos a nivel mundial pero pues que también como bien dices pues como que se ha ido perdiendo, se ha ido diluyendo poco a poco esto, ¿no? Oye, pues gran trabajo el que realizan, la verdad, muchas felicidades. ¿Dónde pueden comprar, dónde pueden adquirir tu libro, cómo lo pueden localizar porque seguro hay gente que le va a interesar? Lo pueden localizar en las redes de Chax Armada, en Facebook, Instagram, también se encuentra de venta en algunos lugares de por aquí, bueno, de la Ciudad de México, en Mérida también, está por allá, ¿te digo de tiendas? Hombres de tiendas, todo. Mamedi, Museo del Objeto del Objeto, Santa Obrera, la increíble librería, también por ahí está, otras que no me acuerdo, y en Mérida, pues en Tags, Tejón Rojo, sí, en Casa Bonita, Mid, también por ahí, y bueno, pues también por aquí, pues en este tipo de eventos, que esperemos que pues también, pues siga, siga, cada vez mejore, haya también como lanzamientos exclusivos, y pues básicamente eso, y pues también me da gusto que ustedes estén, que también contribuyen a que esto pues vaya, pues siendo más grande. Gracias a ustedes por el trabajo que hacen, muchas felicidades, y bueno, ya saben, búsquenlo por favor, dejen de andar de ociosos con otras cosas, y compren esto, miren nada más que belleza, hablando de, ya saben que también nos gusta mucho la lucha libre, este, esto está tremendo, ¿qué tenemos por acá? Hola, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Yo soy Mario Carrillo, trabajo bajo el pseudónimo de Mexican Sombra, y pues el fuerte es la lucha libre. Ok, digo, no te voy a preguntar ni por qué, porque creo que la lucha libre es parte básica de nuestra cultura mexicana, sobre todo de aquí, de la capital del país, eso es a fuerzas. Lo que más bien te voy a preguntar es, ¿qué es lo que, qué es lo que estás haciendo, y cuáles son tus proyectos a futuro? Porque, de lucha libre podemos hablar horas y horas, y no terminamos jamás, pero, ¿qué proyectos estás realizando ahorita, y qué es lo que la gente puede encontrar contigo? Pues, lo principal es la línea de Plus Toys, se pensó originalmente para México, luchadores mexicanos como están aquí, pero no funcionó mucho, porque, tanto precios, como, tiempos de producción, a veces no los busca el cliente como tal, este proyecto, gracias a ellos funcionó, con luchadores extranjeros, mostrándolos en redes sociales, llegó el contacto, y hemos trabajado, personalizando la plataforma, que se llama Mexicabrones, es un molde que saqué, es ya una anatomía completa frente y vuelta, 100% customizable, y es lo que se le vende al público de Estados Unidos y Canadá, sobre todo luchadores independientes, pero es como se movió muy bien este proyecto, y sigue en pie, sigue en pie, es lo que estamos trabajando más frecuentemente, por otro lado, pues también está, digamos aquí en medio, el custom de diferentes plataformas, yo me he enfocado muchísimo en la lucha libre, pues porque me gusta, ahí aterrizo personajes, colores, es una mezcla increíble, que tú puedes aterrizar en una plataforma tan pequeñita, personajes diversos, y pues yo he trabajado desde, como este que es un art toy en cerámica, vinil, plástico, como de los bootlegs, que es plástico nada más soplado, también otra vez vinil, plataformas propias de resina, estas ya son plataformas propias, también es lo más reciente, la plataforma pequeñita, que es la de tres pulgadas, del tamaño de un duni, es una pieza sólida, se ha trabajado, es en dos piezas, es el cuerpo, digamos, una anatomía normal, masculina, un esqueleto, se pueden conjuntar, y aquí se muestra, está encapsulado, son personalizables también, como hay varios ya decorados, también se han aterrizado a lucha libre, pero se puede aterrizar cualquier personaje, sobre estas plataformas, y pues yo he trabajado en la resina, porque la producción en vinil, saben que es cara, somos independientes, y pues es un modo de, plasmar nuestro trabajo. Pues muchas felicidades, excelente trabajo, vamos a publicarlo ahí en la página, para que lo puedan ver, de verdad, que gran trabajo, me encanta todo esto, y de este lado, tenemos pequeños Monstrips, que chido está esto, y tu nombre cuál es? Hola amigos, John León, déjame paso de ese lado John, dame chance, ahí te voy, ahí te voy mi Bernie, aquí estoy, ahora sí de este lado, a ver, ahora sí, platícame mi queridísimo John, ¿qué tenemos aquí contigo? Ah, pues es mi primera figura, que vamos a sacar de Art Toy, y es una figura, pues inspirada, en los pequeños, que les gusta jugar disfrazándose, el personaje se llama Leo, es un niño con un traje de monstruo, en su tanque, y como pueden ver en el parque, pues sus enemigos son los zombies, eso está padrísimo, porque además, estamos hablando de muchas cosas, cosas que nos pueden atraer, de manera muy, muy significativa, ¿no? Primero, el diseño del Art Toy, como tal, que es precioso, es un gran trabajo, y segundo, bueno, pues obviamente, toda la cultura que hay detrás, ¿no? De zombies, de estas fantasías, el vehículo está increíble, o sea, esas cosas padrísimas, no te voy a preguntar, cómo se te ocurrió esto, porque seguro, está canijo el asunto, pero sí te voy a preguntar, dónde puede la gente localizarte, dónde puede la gente encontrar información acerca de este trabajo, para que pues se hagan del propio, ¿no? Sí, en nuestra página es www.monstrips.com, y ya a partir de lunes, ya va a estar a la venta en línea, ¿y el costo aproximadamente en cuánto andan? Pues ahorita por la expo está en 750. Bastante bien. Bastante bien, la verdad, y yo creo que pues vale la pena que le den una checadita, porque además, como siempre, pues estamos hablando de figuras limitadas, y de una serie, que pues difícilmente van a encontrar después de esto, ¿no? Exactamente, exactamente, y aprovechar este tipo de eventos, que apenas es el segundo, y la verdad es que hacer comunidad también aquí en México, a los que nos gusta el arte hoy, y al arte es muy padre, y muchas gracias a ustedes, yo lo sigo también a ustedes en su canal, somos fans, mi esposa y yo, y no lo perdemos, muy padre. Pues gracias, es mutuo el cariño, de verdad, y felicidades, qué buen trabajo están haciendo, de verdad. Y bueno amigos de Juegos Guedes y Coleccionables, esto es un poquito de lo que pueden encontrar aquí, en el laberinto cultural Santama, en Santa María de la Rivera, aquí en Jaime Torres, Bodet número 259, en la Ciudad de México, Zona Céntrica, un evento que se realiza aproximadamente cada seis meses, al que están obligados a venir, no solamente a comprar por comprar, sino a apoyar lo que se está realizando, porque insisto, el arte hoy es algo que debe de mantenerse vigente, mantenerse vivo, porque pues hay cosas padrísimas y maravillosas, que encajan en cualquier colección, tengas ya lo que tengas, vale la pena que lo hagas. Bueno, pues nosotros nos despedimos, estuvo bien para esta vuelta, esta experiencia, yo me divertí mucho, me encantan los arte hoy, después a ver de qué nos vamos haciendo, y vamos armando algo, para que lo vayan viendo, y pues por lo pronto, recuerden seguirnos en todos los lugares, donde ya conocen, visitarnos en todos los lugares, donde ustedes ya saben, y Bernardo Méndez, estuvo allá en la Cámara de la Producción, yo me despido, soy Omar Carrasco, y nos vemos la próxima, en otro tour de estos mágicos maravillosos, con juegos sujetes y coleccionables, bye bye.